¿Estáis listos? ¡Uy, qué buena energía viene hoy! Eso me encanta a mí. Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas al Congreso de Accesibilidad Cognitiva. ¿Y eso te suena? ¡Uy, qué pasa aquí! Otros que se han perdido. ¡Ay! Toda la vida igual. Pero esta vez son demasiados, ¿no crees? A ver, ¿qué hacéis aquí y a qué habéis venido? Nadie responde. ¿Y quién soy vosotros? ¿Los otros? ¿Y tú? ¿Quién eres tú? Eso digo yo. ¿La que presento? ¿Que presentas qué? ¿Que presentas qué? Congreso de Accesibilidad Cognitiva. ¿Accesibilidad? ¿Accesibilidad qué? Vamos a empezar y ya vamos viendo. Ah, vale, vale. ¿Accesibilidad Cognitiva? Sí, sí, sí. ¿Accesibilidad Cognitiva? Pero espérate que todavía no. Lo voy a buscar en el diccionario. A ver, a ver, a ver. ¿Accesibilidad? ¿Accesibilidad Cognitiva? A ver, ¿qué es? La accesibilidad cognitiva es la propiedad de entornos, edificios, procesos, bienes, productos, servicios y objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos que resultan fáciles de entender. A ver, junto con la accesibilidad física y la accesibilidad sensorial forman parte indisoluble de la accesibilidad universal. Muy bien, me has dicho muy bien, muy bien. No he enterado yo mucho. Más adelante. Bueno, pues intentaba dar paso a los ponentes del Congreso Estatal sobre accesibilidad cognitiva. Pero creo que ya más o menos, ¿no? Ah, pues lógico, ¿no? Pues claro que es lógico, por supuesto, María. En esta época en la que vivís es un atraso casi medieval que aún siguen existiendo tantas barreras. ¿Sí o no? Claro, por ese motivo hacemos este Congreso. Le presento a las personas que nos acompañan en esta inauguración. Son gente importante. ¿De verdad? De verdad. ¿Nos van a pagar? No. ¿Y nos van a dar de comer? Ya nos gustaría a nosotros. Ah. No coméis. Es que ya va haciendo hambre. Viene Consolación Serrano, directora de gerente de SEPA, que hoy sustituye a Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura. Ah, yo he visto documentos firmados por ese señor. Ah, sí, autógrafos. Documentos importantes. Y a ver, ¿y viene a esa época y todo? Claro que sí. Ah, vale. También viene Porja, Fajún, director general de Política de Apoyo a la Discapacidad de Ministerios de Sanidad, Servicios Social e Igualdad. ¡Oh, el ministerio! Pero viene más gente todavía. A ver, a ver, a ver. Rosario Cordero. Ah, qué bonito, ¿no? Presidenta de Diputación Provincial de Cáceres. Ah. Y más todavía, Miguel Ángel Gallardo, presidente de Diputación Provincial de Badajoz. También, para que no se enfaden. Qué gracioso soy. Santiago López Noguera, presidente de Inclusión España. Y Pedro Calderó, presidente de Pérez de Inclusión Extremadura. De aquí. ¡Ay, qué repartición está todo! Y tiene que venir, tiene que... Claro, pues podéis subir, cuando queráis. ¡Uperta, aplauso! Nosotros nos vamos, que somos de la clase más baja de la sociedad. ¡Pedro! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por venir a nuestros hermanos, a nuestras tierras, desde todos los rincones de nuestro país, de Galicia a Múltiplo, del País Vasco a Nostría, de la Rioja a Madrid, desde el Pino de la Bauta a Asturias, pasando por la ciudad de México. Gracias también a nuestros hermanos portugueses, a nuestra felicidad colectiva en el cliente de México. Gracias. Gracias. Bueno, ahora creo que sí se ve mejor. Gracias a nuestros hermanos portugueses. Otra vez, ahora. La necesidad cognitiva no entiende de barreras. Penacerci, la entidad lusa, representa a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de Portugal. También está presente en este congreso con una delegación de más de diez personas. Gracias. Gracias. También al representante de Inclusión Europa, que hoy nos acompaña. Gracias a las autoridades que nos han aceptado la invitación por estar aquí. El presidente, sabemos que por una cuestión de un accidente gravísimo que ha ocurrido, no puede estar presente. Gracias. Director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad, Borja Fanjul, en sustitución del presidente anteriormente. Tengo que decir que está Consolación Serrano, directora gerente del SEPAD. Presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Rosario Cordero, que acoge este congreso en sus instalaciones. Y presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo Miranda. Esta institución siempre ha sido sensible y comprometida con nuestro movimiento asociativo. Quiero saludar también a otras autoridades, representantes del tercer sector y amigos que han decidido estar a nuestro lado en este acto de inauguración. Gracias. Al vicepresidente, primero de la Asamblea, José Andrés Mendo, gracias. Y a los representantes de los grupos políticos en la Asamblea de Extremadura. También a la secretaria general técnica de Arquitectura y Vivienda, María Isabel. A las entidades colaboradoras como Fundación 11, Banco Santander y Fundación CB. Y al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. A los representantes del CERBI Extremadura y la Plataforma del Tercer Sector, gracias. Y a los compañeros del movimiento asociativo que hoy nos acompañan. Dirigentes de Plena Inclusión España, de Plena Inclusión Extremadura y de las entidades que conforman la red asociativa de las 27 asociaciones de Plena Inclusión Extremadura. Muchas gracias por su presencia. Plena Inclusión es una organización de ámbito estatal que representa a 140.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Que desde hace más de 50 años trabajamos por la plena inclusión de estas personas y de sus familias. Representamos a 235.000 familias. Defendemos los derechos y fomentamos la calidad de vida de cada persona y de su familia. Al mismo tiempo que luchamos por una sociedad más justa y solidaria. Este primer Congreso Estatal de Acesibilidad Cognitiva es una cita histórica para nuestro movimiento asociativo, al ser el primero que en esta materia se celebra. La accesibilidad cognitiva está recogida en el artículo 9 de la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este artículo afirma que los Estados deben velar porque los servicios de comunicación e información, el transporte, los edificios y otras estructuras estén diseñados y construidos de forma que las personas con discapacidad puedan utilizarlo y acceder a ellos. Este es un derecho clave, es más que un derecho, ya que es lo que permite a las personas acceder al resto de los derechos. Permite la inclusión en la sociedad como ciudadanos de pleno derecho. La accesibilidad cognitiva, que ya lo han definido muy bien en la introducción, es la propiedad de entornos, edificios, procesos, bienes, productos, servicios, objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos que resultan fáciles de entender. La accesibilidad cognitiva es una prioridad para plena inclusión. Por eso está contemplada de forma explícita nuestro plan estratégico. En este proceso, el protagonismo es y debe ser de las personas con discapacidad intelectual que hacen posible que otras personas puedan acceder a este derecho. El año 2017 es el año de la accesibilidad universal, hecho que ha impulsado, entre otras cuestiones, que Plena Inclusión haya decidido organizar este primer congreso de accesibilidad cognitiva. Por unos días, Extremadura, y en concreto Cáceres, se va a convertir en la capital mundial de la accesibilidad cognitiva. Finalmente, quiero significar que para Plena Inclusión Extremadura es un orgullo y también un reto que Plena Inclusión España haya elegido nuestra región y nuestra federación para organizar un congreso histórico para nuestro movimiento asociativo. Como sabéis, estamos trabajando intensamente en este campo. El pasado mes de abril abrió sus puertas la OACES, Oficina Técnica de Accesibilidad Cognitiva y Lectura Fácil de Extremadura, oficina pública y gratuita. Es la primera oficina pública que se abre en nuestro país y que está marcando una línea que deberán de seguir el resto de las comunidades autónomas. Depende de la Junta de Extremadura y está gestionada por Plena Inclusión Extremadura. Allí trabajamos haciendo más accesibles entornos y servicios, adaptando textos a lectura fácil. Es una de nuestras principales apuestas del presente y del futuro, lograr la Plena Inclusión. Como podéis ver, la ansiedad cognitiva es una disciplina importante. No solo interesa a las personas con discapacidad intelectual, hace la vida más fácil para todos. En definitiva, queremos hacer la vida fácil para todas las personas, como dice el lema de nuestro congreso, queremos comprender el mundo. Este congreso tiene un significado especial también para nosotros en Extremadura, pues celebraremos el próximo año nuestro 40 aniversario. Cuatro décadas que han servido para transformar el mundo de la discapacidad intelectual. Algunos de aquellos familiares que se esforzaron por crear una federación regional nos acompañan hoy en este auditorio. Muchas gracias. En los años 70 no imaginaban poder organizar en Cáceres, en Extremadura, un congreso sobre accesibilidad cognitiva. Un foro para demostrar que hacer el mundo más fácil de entender a las personas con discapacidad intelectual beneficia y resulta útil también para el resto de la sociedad. Hacer un congreso accesible ha sido nuestro principal reto. En este entorno de una arquitectura maravillosa se hace difícil conseguir esos objetivos, pero hemos trabajado mucho y duro para conseguirlo. Así contamos con adaptaciones como lengua de signos, subtítulos, códigos QR, lectura fácil y una señal ética que hará más sencillo que todos nos orientemos en este entorno. Nos acompañan estos días algunos de los expertos en accesibilidad cognitiva más importantes de España y del mundo. Y vamos a ser testigos de proyectos pioneros e innovadores para hacer la vida más fácil a las personas con dificultades cognitivas. Ya les adelanto que estamos al inicio de una cita histórica. Queremos que esta inauguración sea ágil y dinámica. Por eso, paso a dar la palabra a Miguel Ángel Gallardo Miranda, presidente de la Diputación Provincial de Badajoz. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente de Plena Inclusión Extremadura. Amigo Pedro, porque además somos del mismo municipio de Villanueva de la Serena. Mis primeras palabras me vais a permitir que sean para las personas que en el día de hoy lo están pasando verdaderamente mal, que son parte de nuestros vecinos extremeños, que en el día de hoy se han sentido atrapados en un accidente múltiple en Galisteo, y que por esa razón el máximo responsable de la política extremeña de la región no está aquí, porque al presidente Guillermo Fernández Vara le hubiera gustado estar aquí, pero en este caso lo importante es estar acompañando no solamente a los familiares del fallecido, sino a aquellas personas que hoy se han sentido atrapados como consecuencia de la niebla. Todo mi afecto, cariño hacia esas personas y esperemos que pronto pueda volver la normalidad. Yo quiero agradecer especialmente a Plena Inclusión España que haya decidido que el primer Congreso de Accesibilidad Cognitiva se celebre en Extremadura. Sin lugar a dudas eso es un espaldarazo al trabajo que se viene realizando desde Plena Inclusión Extremadura y tiene mucho que ver el que en Extremadura sea la sede de la primera oficina de accesibilidad cognitiva. Eso viene a significar el claro compromiso de la Junta de Extremadura y plena inclusión con la accesibilidad cognitiva. Y en ese sentido yo creo que también viene a reconocer el trabajo que se ha venido realizando en los últimos 40 años, como bien decía el presidente. Desde luego nada tiene que ver lo que vivíamos no hace 40, sino hace algunos años, en relación a la discapacidad con lo que hoy vivimos y en relación también con la accesibilidad. Y todo lo conseguido no es tanto fruto del esfuerzo que han hecho las Administraciones, sino de esa organización que en su día los padres decidieron, los padres de las personas con algún tipo de discapacidad decidieron que el destino que estaba previsto para sus hijos no fuera tal, sino que había que cambiarlo. Y unidos en torno a las distintas aprosubas que en su día se conformaron, hoy plena inclusión, decidieron cambiar ese destino y en definitiva mejorar las vidas de sus hijos. Y es verdad que siempre se encontraron con una Administración que estuvo al lado suyo. Y yo siempre recordaré las palabras de Juan Carlos Rodríguez Ibarra cuando decía en los Juegos del Deporte Especial «Preferimos caminar más despacio, pero todos juntos». Probablemente Manolo, que fue uno de esos impulsores, junto con Rodríguez Ibarra, de que hayamos llegado hasta aquí, se acuerde mucho de él y mucho de esa frase. Por lo tanto, enhorabuena por el trabajo realizado a lo largo de todo este tiempo y hoy, por suerte, esos padres que fueron capaces de convertir asociaciones en instituciones al servicio público y, sobre todo, para lograr esa accesibilidad, digo, hoy esos padres han dado el testigo a sus hijos. Porque hoy de lo que se trata es de que sean sus propios hijos con algún tipo de discapacidad los que sean dueños de su propio destino. Yo tuve la oportunidad de estar con el grupo de jóvenes de comunidad de experiencia donde me hicieron llegar como alcalde, luego como presidente de disputación, cuáles son sus iniciativas, cuáles son sus necesidades y, fundamentalmente, cómo le podemos ayudar desde las instituciones. Y yo creo que ese es el gran paso, que las personas con algún tipo de discapacidad hayan decidido, junto con plena inclusión, ser protagonistas de sus vidas. Y si hace unos años estábamos centrados en la accesibilidad desde el punto de vista de las barreras físicas, había otras barreras que son invisibles, que es la cognitiva, que es la que hoy se ha decidido avanzar, plantear y erradicar. Y en ese sentido siempre vais a tener la complicidad de la Diputación de Badajoz. Siempre hemos estado en cualquiera de las iniciativas que desde plena inclusión se nos han planteado, desde la utilización de los activos que la Diputación tiene, como ese chalet en Chipiona, para que grupos organizados de plena inclusión puedan disfrutar de vacaciones, pasando por los distintos convenios que realizamos. Pero ahora sí que estamos también plenamente convencidos, y con esto finalizo, que lo importante es acompañaros en esta aventura, que es imprescindible avanzar. Y en algunas cuestiones hemos avanzado, como en esa edición de libros de autores extremeños, editados en lectura fácil, pero fundamentalmente os queremos acompañar en el futuro, y por eso nos tenéis a vuestra entera disposición. No tengáis ninguna duda que en la Diputación de Badajoz encontraréis siempre una herramienta, un cómplice para poder seguir avanzando en el objetivo. Y a todos, a expertos, a personas que venís a aprender, os deseo lo mejor en estas jornadas, que aquellos avances que realicéis y aquellas experiencias que podáis trasladar como banco de buenas prácticas, las podamos conocer en un futuro y aprovecharnos de ella. Porque esto no es solo, la accesibilidad cognitiva no es solo para personas con algún tipo de discapacidad, sino que es para la sociedad en su conjunto. Así que, enhorabuena, Plena Inclusión Extremadura. Gracias, Plena Inclusión España. La organización de este Congreso comenzó en primavera. Desde el primer momento, la presidenta de la Diputación, Rosario Cordero, nos ofreció todo tipo de facilidades y colaboración. Gracias, presidenta. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días. También mis primeras palabras tienen que ser de cariño hacia ese accidente que la carretera nos ha jugado una vez más y también ese afecto a las familias y que las víctimas también que están los heridos se recuperen muy pronto. Compañeros de taburete, porque no podemos decir de mesa, presidente de Diputación, director del SEPAD, director general, presidente y representantes de Plena Inclusión. Es un día importante para la Diputación de Cáceres y yo os doy la bienvenida a las instalaciones de la Diputación en el día que es el día de San Pedro de Alcántara, patrón de esta provincia y también de la Diputación de Cáceres. Y no hay ninguna mejor manera de celebrarlo, presidente, que no sea con este Congreso que hoy aquí celebramos de Plena Inclusión, de Accesibilidad Cognitiva y es un paso importante que damos. Yo estuve aquí ayer con el presidente de la Junta, con Guillermo, tuvimos un acto muy bonito del mundo rural, de iniciativas que se hacen y estaba entusiasmado de acompañaros esta mañana en este acto tan importante que volvía otra vez a Cáceres, pero en el tema de la discapacidad y decía que iba a ser un día grande para la discapacidad de toda Extremadura. Mirad, mi compañero y amigo Miguel Ángel, presidente de la Diputación de Badajoz, lo ha definido muy bien lo que hacen las instituciones, lo que hace la Junta de Extremadura, lo que hacemos otras Administraciones, pero yo os quiero contar hoy, porque creo que también debemos hacerlo, y porque estáis muchas asociaciones, también lo que son federaciones de otras partes de nuestro país, a todos de verdad bienvenidos, y deciros lo que hace la Diputación de Cáceres. Yo llevo como presidenta algo más de dos años en esta legislatura y escuchando, que fue lo primero que hice, escuchar a las asociaciones con discapacidad, porque creo, además, que la mejor manera de que nosotros sepamos la política que tenemos que hacer es escuchando. No podemos hacer una política que solo vaya a una parte de la población, sino tiene que ser absolutamente para todos. La Diputación de Cáceres, tradicionalmente, tenía unas ayudas, un poquito más de 300.000 euros, que se dan de ayudas a las asociaciones, pero nosotros quisimos ir mucho más allá. ¿A dónde hemos llegado? Hemos llegado que estamos trabajando en un concepto que se llama diputación inclusiva, donde comenzamos con tener unas partidas muy importantes dentro de nuestros presupuestos para el tema de accesibilidad, con OTAES, y aquí están también la directora general de arquitectura y de la vivienda. Estamos trabajando, porque es la única manera de llegar a todos los ayuntamientos para que todas esas barreras desaparezcan, las físicas, de las arquitectónicas, y también las cognitivas, porque creo que es muy interesante que este Congreso sea de lo que vais a hablar durante estos días. Y dimos un paso más en ese escuchar, escuchar, pues nos dijeron que había un tema muy importante, que estaréis con nosotros, que es el tema del empleo. Y el tema del empleo es lo que nos hace la igualdad absoluta a unos y a otros. Puede ser una barrera muy importante para acceder a sentirnos lo que realmente debemos de ser que somos personas y que nos levantamos toda la mañana con una finalidad. Hicimos un convenio con Aspazi y Síndrome de Down que tenemos dos personas por primera vez trabajando en la Diputación de Cáceres. Tenemos a Consuelo y tenemos a Carlos, que se han convertido en dos compañeros perfectamente donde estamos conociendo todas las habilidades que tienen, que son muchas, y yo no veo ninguna discapacidad, yo solo veo habilidades en ellos. Esta provincia es muy rural y como es muy rural dimos un paso más. ¿Qué paso dimos? Estamos en este momento con un proyecto que se llama Diputación Integra para dar dinero a los ayuntamientos para que generen empleo. Os puedo decir hoy que se van a generar empleo en todos los ayuntamientos que lo han solicitado, más de 200 empleos en la provincia de Cáceres para personas con discapacidad, muchas, la mayoría, en el mundo rural, que nunca han tenido una oportunidad y la van a tener en las próximas semanas en nuestros municipios. Trabajamos también de una manera para que no haya ningún parque infantil en esta provincia que no tenga columpios adaptados. Os puedo decir que ya tenemos alrededor del 60% y que en el año 2018 todos los pueblos de la provincia de Cáceres tendrán también un columpio, su parque adaptado. Y también trabajamos en el tema de la formación. El otro día, aquí está 11, estuvimos trabajando con ellos, con Fernando y también con el delegado de la provincia de Cáceres, para hacer algo importante de formación para que llegara a todos los rincones de la provincia para personas con discapacidad. Yo os tengo que agradecer de verdad a plena inclusión y a todas las asociaciones que forman vuestra federación y a todos que nos hagáis ver las cosas de otra manera. Sois vosotros los que con este tipo de actos y con tantas cosas pues damos visibilidad al trabajo que estáis haciendo todos los días. Entonces, no dudéis de verdad ninguna asociación de hacernos cambiar nuestras políticas, de que vayamos mucho más allá de lo que podamos ir y que esa información y a veces ese desconocimiento que podamos tener pues no nos permite llegar más allá. Yo simplemente he escuchado y en ese escuchar a la gente hemos cambiado en dos años lo que es la política de verdad con discapacidad y de plena inclusión que hacemos en la Diputación de Cáceres. El día 28 tenemos un acto que comenzó siendo lúdico y de deporte este año va a ser en Alcuesca con asociaciones de toda la provincia. El año pasado juntamos alrededor de 400 o 500 personas. Este año vamos a ir a más y como digo yo solo veo lo que son capacidades lo que son habilidades en todos y si dejamos de tener de ver las habilidades en los demás pues tendremos que sustituir ese prefijo que hay ahí que es dis y solo veremos capacidades. Que sea muy buen congreso de verdad felicitaros a plena inclusión y que al final pues vayamos avanzando en una sociedad más igualitaria lo tenemos que hacer desde todas las administraciones pero muchísimas gracias a todas las personas y a las asociaciones que estáis trabajando en ello. Hemos hablado y hemos expuesto y explicado lo que era la oficina técnica de accesibilidad cognitiva en Extremadura y dado que ese hito histórico se ha construido con el trabajo de mucha gente especialmente de una persona que quería mencionar aquí hoy que es María Ángeles López que por otras cuestiones no ha podido estar aquí presente directora general de arquitectura y vivienda de la consejería de políticas sociales. A continuación tiene la palabra Santiago López Novera nuestro presidente de plena inclusión en España y una persona que realmente trabaja y dedica todo su esfuerzo y toda su ilusión por la plena inclusión de las personas con discapacidad y en concreto tiene entre su bandera necesidad cognitiva. Santiago. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Pedro, por tus palabras. Muchas gracias por el esfuerzo adicional que estás haciendo con tu voz que se nota que ya la tenías tocada y, bueno, enhorabuena por el Congreso. Lo primero, bueno, saludo a todas a todas las autoridades, ya lo ha hecho Pedro, hago extensivo a todas las presentes en la sala. Bueno, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos al primer Congreso de Accesibilidad Cognitiva, el primero, pero no será el último, seguro que no. En primer lugar, quiero agradecer, ya lo he hecho, pero lo vuelvo a hacer de manera más formal, a plena inclusión en Extremadura. Muchas gracias a tu federación, Pedro, muchas gracias a todas las entidades, muchas gracias a toda tu junta directiva, a todo el equipo que estáis trabajando pues mucho tiempo, con mucho esfuerzo para llevar adelante este Congreso. Bueno, es un lujo contar con un movimiento asociativo tan sólido y tan rico como el que tenemos en Extremadura. Un movimiento asociativo sólido, cohesionado orientado y alineado con el compromiso de la Confederación con nuestro panel estatístico. Es una federación desde luego modélica. Además, quiero agradecer a la Diputación de Cáceres y a la Ciudad de Cáceres que nos está acogiendo por su apoyo, por el apoyo que ha tenido, ya lo ha dicho la presidenta de la Diputación. Y la verdad es que el sitio es, bueno, espectacular. Yo desde aquí verlo y además verlo tan lleno y tan lleno de buenos amigos, bueno, esto es una cosa impresionante. Hemos venido a celebrar encuentros muy importantes. Ya tuvimos en el año 2003, me parece que se ha comentado, en el año 2003 hubo un congreso de familias aquí. Yo estaba recién llegado al movimiento asociativo. Yo me incorporé al movimiento asociativo el 19 de abril del año 2000, que fue cuando nació mi hijo Santi con discapacidad intelectual. En ese momento me incorporé al movimiento asociativo y a los pocos años estaba en mi asociación, en Asido, en la que vengo de Cartagena, y me encontré con que estaban organizando un congreso en Extremadura y era de familias. Yo dije, ¿un congreso de familias? Digo, a mí me gustaría ir allí y me dijeron, no, tú no puedes, esto es solamente para los que llevan ya más tiempo. Digo, bueno, pues ya me tocará alguna vez ir a Extremadura. Al final, al final he conseguido venir a Extremadura. Nos han acogido bien y como nos han acogido bien en aquel momento, pues ahora volvemos y nos sentimos otra vez muy bien acogidos. Aquel encuentro dio grandes frutos, estoy seguro, pero también esperamos grandes frutos de este. También quiero hacer un sincero agradecimiento a nuestro Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad por su apoyo y por su presencia. Hoy tenemos la presencia de Borja. Borja hubiera venido, seguro, seguro. Hubiera venido la ministra o no hubiera venido la ministra, porque Borja es un buen amigo y está siempre presente con nosotros. No está la ministra, estaba previsto que estuviera. La quiero disculpar porque precisamente el jueves pasado tuvimos la ocasión de saludarla en la celebración de la fiesta nacional que hicieron su majestad en los reyes. Mario, nuestro vicepresidente, y yo estuvimos hablando con ella un buen rato. Y lo tenía presente, muy presente, lo tenía metido en la agenda, no se le había olvidado para nada. Y, bueno, las circunstancias por las que estamos pasando ahora mismo con los plazos de la cuestión catalana ha hecho imposible el que ella estuviera aquí. Ahora mismo tiene que estar donde tiene que estar. Le agradecemos el esfuerzo que ha hecho Borja por venir, agradecemos el esfuerzo que ha hecho el ministerio y, bueno, yo creo que queda disculpada, ahora lo comentará también Borja, seguro. Por último, nuestro agradecimiento a la Junta de Extremadura, a su presidente, lamentablemente, no puede estar hoy aquí, ya se han comentado las circunstancias, pero sobre todo a su presidente por romper una lanza en favor de la accesibilidad cognitiva y por la confianza en plena inclusión con la puesta en marcha de la primera y única oficina de la accesibilidad cognitiva de Extremadura y de toda España, ¿vale? Entonces, yo creo que eso es importante también que lo tengamos en cuenta. Esta oficina, esta puesta en marcha de esta oficina es un verdadero reto, un espaldarazo a nuestros objetivos en este ámbito. Estamos seguros que se tendrá en cuenta la valoración del trabajo de la federación y de las entidades, especialmente en un momento de cambio de modelo de IRPF a nivel autonómico. Quiero daros la bienvenida a todos los que estáis aquí, también a todas las entidades de plena inclusión que hoy estáis aquí representadas y a otras entidades del sector social de la discapacidad. Está Jesús representando a la ONCE, el CERMI también, está su director aquí también con nosotros. De la plataforma del tercer sector que está nuestro amigo Manolo y que además, curiosamente, no es una persona desconocida para nosotros, sino que es un hombre de plena inclusión, casualmente, y de nuestro CERMI autonómico. ¿Qué voy a decir yo? De nuestro CERMI autonómico si está representado nada más y nada menos que por mi amigo, mi amigo Miguel Ortega. También, casualmente, presidente del CERMI, pero casualmente, no casualmente, es una persona muy de plena inclusión. Digo un gran amigo porque ha sido un gran compañero de trabajo, hemos compartido seguramente más de ocho años de junta directiva. Ha sido nuestro secretario hasta hace no mucho tiempo y ha sido una persona en la que me ha apoyado de manera muy directa en la cercanía y en la distancia. Cuando él tuvo su pierna, decidió que no quería llevar al mismo paso que él, pues desde la distancia yo lo llamaba oye, Miguel, esto que podemos hacer, mira qué compromiso, mira qué problema y siempre tenía una ayuda, una palabra de apoyo por parte de Miguel. Ha sido un ejemplo a seguir para mí y yo creo que para todos los que hemos compartido con él la junta directiva, tanto en la junta directiva nacional como en la de Extremadura y seguro que ahora hará un excelente trabajo en el CERMI. O sea que muchísimas gracias, Miguel, por el esfuerzo que has hecho durante todos estos años. Quería y tenía el débito de venir a visitar Extremadura, me invitó 700 veces y no pude venir ninguna. He tenido que venir pero bueno, ya eres presidente del CERMI y solamente nos queda una deuda pendiente y es comer una tapita de jamón. ¿Vale? Eso lo tengo ahí apuntado. No te preocupes que no se me va a olvidar. Disculpad, pero es que la emoción que tengo con Miguel es importante. También quiero saludar a las empresas colaboradoras como por ejemplo el Banco Santander o la Fundación CB por el apoyo que habéis tenido con este congreso. Saludar también a otras empresas. Sé que está también por aquí. Ahora mismo no la veo pero la he visto antes por ejemplo el representante de la Fundación Vodafone que también está aquí representada y a todas las personas que han venido desde fuera de España. Nuestros amigos de Finadeschis lo han nombrado ya antes Pedro de Portugal de Israel y de Austria. Nos alegra que nos acompañéis y que seáis parte de este importante acte. A todos mi más cálida bienvenida. Saludo y agradecimiento muy especial a todas las personas que hay participado en la elaboración de la total nada 108 buenas prácticas recibidas que están centradas en la promoción de la accesibilidad cognitiva. 12 de ellas han sido seleccionadas como experiencias admirables y 8 como buenas prácticas. Podremos disfrutar de ellas en este congreso gracias al esfuerzo colectivo y generoso que habéis realizado. No me puedo olvidar del equipo organizador en mi agradecimiento que ha hecho posible que hoy estemos aquí. El equipo de múltiples personas de la Confederación de la Federación de la Diputación que desde luego han estado trabajando mucho y bien para que estemos en estas circunstancias. Extremadura es una tierra de exploradores no voy a descubrir nada es una tierra de conquistadores un lugar y una gente con especial talento para explorar nuevos territorios. Nos toca conquistar nuestros derechos en la vida cotidiana eso nos toca a partir de ahora. Nuestro plan estratégico nuestro plan estratégico que también tiene exploradores nos plantea también un viaje que culmina en la plena ciudadanía y para conseguirla necesitamos abrir caminos para la comprensión del mundo de todas las personas. En estos días veremos importantes avances y rutas marcadas hacia una sociedad más habitable más confortable y más comprensible. Nos preocupa la desigualdad la falta de cohesión la inesensibilidad perdón de la cultura y de los espacios públicos. Esto vamos a ver yo me voy a mover un poco que me disculpen mis compañeros de la banquera porque claro es que esto de la accesibilidad en algunos momentos no estoy saludando también a estos compañeros que están por aquí y me da mucha rabia entonces bueno creo que me perdonáis si me muevo para un sitio y para otro pero los espacios públicos os voy a contar una cosa una confidencia yo tengo la costumbre cuando tengo que intervenir en algún en algún acto en algún evento pues no sé porque alguien me lo dijo que era bueno un ratito antes pasar por por el aseo y hacer un pequeño ejercicio de la de la cara para para estar los músculos prepararlos para hablar y que se viera bien en público y estas cosas las fotos y yo pues no sé si será cierto o no pero tengo esa pequeña manía y entonces bueno cuando estábamos ahora con las autoridades pues me he ido un momentito al aseo y digo bueno a ver cómo encuentro el aseo por aquí bueno pues afortunadamente afortunadamente porque estamos en el congreso de accesibilidad cognitiva lo he encontrado con mucha facilidad digo voy a ver si llego sin preguntar porque se había puesto muy claramente con los pictogramas muy claros sí que es cierto sí que es cierto que cuando he llegado al final eso ya no lo habían cambiado he tenido suerte porque ponía caballero y el otro ponía señora si hubiera puesto un pictograma igual que los que habían puesto durante todo el camino hubiera entrado con mayor facilidad no hubiera tenido problemas ni por el idioma ni por el conocimiento que yo pueda tener de esa imagen con lo cual la accesibilidad cognitiva nos ayuda a las personas con discapacidad y nos ayuda mucho a todos con lo cual es importante que sigamos trabajando y para eso estamos aquí necesitamos marcos jurídicos que definan y que defiendan que los bienes sociales y culturales y disponibles estén para todos y para todas aquí vemos la contribución de las personas con discapacidad intelectual sus familias y su entorno que evidencia que se puede hacer y que hay talento y hay una buena salud en nuestra base somos todos los que estamos aquí y los que nos están siguiendo a través de la red y que nos van a seguir una solución emergente para las personas con discapacidad intelectual y como decía antes para la población para todos en general las personas con discapacidad intelectual quieren votar quieren acceder a la cultura quieren construir conocimientos compartir hagamos lo posible nuestro sueño es que cada persona tenga una buena vida y canales más facilitados para lograrla el mundo no se hizo para sufrirlo sino para disfrutarlo sus amigos de Israel de Austria bienvenido a España bienvenido a Extremadura bienvenido a plena inclusión para todos que disfrutéis de un buen congreso muchas gracias 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 a Tiago por tus palabras a continuación tiene tiene la palabra Consolación Serrano Consolación Serrano es la directora gerente del SEPAD es la persona que representa a la administración autonómica con la cual nuestras entidades y plena inclusión a Extremadura tiene que dialogar y hablar continuamente en el día a día de todas las problemáticas que van surgiendo con lo cual es nuestra interlocutora más directa y por su sencillez su cercanía y su sensibilidad siempre le adaptamos eternamente agradecida Consolación Serrano Gracias a Pedro buenos días a todos Guido Miguel Ángel querida Charo presidente de la Diputación de Bajos y la Diputación de Cáceres doy fe doy fe de esa complicidad de la que antes hemos hablado que es la Junta de Extremadura para mejorar la calidad de vida de las personas de las personas ahora bien perfecto gracias por avisarme por esa complicidad que siempre hemos traído tanto con la Junta de Extremadura como con las diputaciones querido Santiago presidente de plena inclusión España querido Borja director general de apoyo a las personas con discapacidad nos vemos en muchos encuentros en esto también de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y querido Pedro presidente de plena inclusión Extremadura es verdad que somos muy cómplices el yo y eso se lo debemos se lo debemos a todos buenos días a todos y a todas los que estáis aquí la gran familia de las personas con discapacidad de Extremadura me siento desde luego en este taburete como decía Charo me siento como en casa lamento de verdad que no hayamos podido disfrutar hoy aquí de la presencia de nuestro presidente Guillermo Fernández Vara pero circunstancias importantes lo han impedido y desde aquí también va a manifestar nuestro apoyo y nuestro cariño a las familias y a las víctimas de ese fatal accidente por lo tanto bienvenidos todos de verdad como en familia por supuesto aquí están representantes presidentes del tercer sector mi querido presidente del CERMI mi querido Miguel Jesús Gumiele tantas y tantas entidades bancarias que tanto han hecho por el desarrollo y el apoyo a la discapacidad Caja Barajó Asamblea de Extremadura vicepresidente queridos diputados de los diferentes grupos políticos y tantas y tantas personas que conozco y que formáis parte de nuestro día a día José Manuel de Pesa Inteligencia Límite Magdalena Moriche que también se encuentra por ahí Paco Valverde de Plácea tanto de verdad todo mi cariño desde aquí mirar en Extremadura tenemos un 8% de nuestra población que tienen alguna discapacidad son personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad porque si es verdad que tienen los mismos derechos y libertades que los demás pero tienen verdaderas dificultades en abordarlos cada día y ahí está el compromiso siempre de la Junta de Extremadura y de su presidente Guillermo Fernández Vara que también forma parte de esta gran familia de la discapacidad de trabajar día a día de la mano de la mano de todas las asociaciones por mejorar la vida de las personas con discapacidad con avanzar en un modelo de atención un modelo de convivencia que logre romper esas barreras y el compromiso el compromiso está ahí a pesar de todas las dificultades en las que tenemos que sortear todos los días que son muchas pero es verdad también que hemos avanzado muchísimo en ese modelo de atención a las personas con discapacidad ¿y por qué? yo pienso que está en que hemos sido capaces de cambiar el chip y estamos convencidos ya nos hemos convencido de que la discapacidad no está en la persona la discapacidad no está en la persona la discapacidad está en el medio y eso nos ha hecho evolucionar mucho y eso ha hecho que haya surgido precisamente esta oficina de accesibilidad cognitiva para adaptar ese medio que es discapacitante no la persona de hacerlo más adecuado para que esa persona pueda hacer una integración total dentro de la sociedad este es uno de los ejemplos claro por lo tanto yo no me queda más que felicitar de verdad por esa iniciativa de esa oficina de accesibilidad cognitiva en darle las gracias también a la secretaria general de vivienda que nos acompaña Maribel y a la dirección general de arquitectura que lo tienen entre sus objetivos prioritarios la oficina de accesibilidad cognitiva llevamos mucho tiempo de recorrido de verdad Pedro querido Miguel ese compromiso y esa respuesta a ese mandato constitucional que dice que los poderes públicos tenemos que remover todos los obstáculos que dificulten la igualdad y la libertad de todas las personas para que sea real y efectiva en ese compromiso y en esa respuesta a ese mandato constitucional hemos ido siempre de la mano porque en Extremadura la red de atención a la discapacidad salió de padres coraje de madres coraje que estaban ahí y a los que nosotros le brindamos ese compromiso a través de lo primero que teníamos unas líneas de subvenciones para apoyar esa iniciativa de esos padres que dieron esa respuesta a sus hijos y eso fue la red de apoyo que tienen las personas de discapacidad en Extremadura el movimiento asociativo de esos padres y esas madres coraje visto eso dijimos oye hay que mejorar nos tenemos que dotar de un marco mucho más que le den mucho más calidad a la atención que le prestamos a las personas con discapacidad y a sus familias y fuimos capaces de dotarnos en Extremadura de un marco de atención a la discapacidad que fue pionero el MADES un marco de atención a la discapacidad que fue capaz de cambiar esa colaboración entre las administraciones y las entidades y pasamos de una línea de subvenciones a una línea de conciertos que dio más estabilidad al modelo se desarrolló una cartera de servicios se estableció una puerta única de entrada a la atención a la discapacidad a través de los CADES fue un hito histórico que favoreció mucho la atención la normalización a las personas con discapacidad y estamos otra vez ¿verdad Pedro? juntos intentando que este marco que nos dotamos en el 2006 que ha pasado un tiempo que por causa de la crisis económica por causa de la experiencia que habéis ido acumulando las entidades que os dedicáis a prestar esos servicios por la evolución de las personas con discapacidad hemos visto que tenemos que modificar el marco si no en lo esencial si en algunas cuestiones puntuales y adaptarlo a las nuevas normativas como es la normativa europea en el tema de concierto social que será lo que tenemos que abordar ahora adaptar ese marco nuestro que fue pionero a esa nueva legislación que garantice los principios de igualdad y de transparencia por lo tanto es un placer para mí de verdad compartir felicitaros por este primer congreso dar las gracias a la diputación de Cáceres por esta acogida en este precioso San Francisco y nada y felicitarnos todos porque yo creo que es un día muy importante para las personas con discapacidad no quiero entreteneros mucho más porque hay muchísimo que ver muchísimo que aportar en este congreso y muchísimas gracias de verdad por habernos permitido acompañaros hoy aquí en estos taburetes muchas gracias que disfrutéis de verdad y que lo paséis estupendamente en Extremadura en esta bonita ciudad de Cáceres a todos y los que habéis venido de fuera también de España a Austria a Portugal es fantástico de verdad estar aquí hoy con todos ustedes todo mi cariño y estamos en el SEPA si alguna cosa necesitáis nada más y muchas gracias muchas gracias gracias consolación muchas gracias por tus palabras la persona que va a continuar y también para cerrar el acto lo más sencillo pero también lo más grande que puedo decir de ella es que amiga amigo de plena inclusión Borja Fanjul es una persona comprometida con el mundo de la discapacidad que entiende todas las necesidades de este colectivo a continuación tiene la palabra el director general de políticas de apoyo a la discapacidad muchísimas gracias Pedro bueno quiero empezar excusando a la ministra que como ha dicho el presidente pues no ha podido venir por cuestiones ajenas a su voluntad es la ministra catalana por excelencia está tratando de solucionar un problema de estado y bueno me han mandado a mí intentar hacer el mejor papel posible y quiero no voy a saludar a todas las entidades porque me dejaría muchísimas ni siquiera tampoco a los colaboradores a las empresas que han participado porque seguro que me dejaría alguna en el tintero sí que quiero felicitar a plena inclusión por la organización del Congreso no por la oportunidad que también pero por lo bien organizado que está todo y también por la oportunidad creo que el tema objeto del Congreso de este primer Congreso es un tema novedoso pero fundamental es un tema que nos preocupa a todos a la discapacidad y fuera de la discapacidad creo que ya es momento de empezar a hacer los textos en lectura fácil de poner pictogramas donde hace falta y en general de dar facilidades a la sociedad en general tú Pedro has mencionado a las personas que vienen de fuera de España a los turistas que no hablan el idioma es la primera industria de España el turismo creo que es fundamental empezar a dar pasos creérnoslo y empezar a dar pasos en el sentido de aplicar todas las medidas posibles para que todos nos podamos entender entender mejor me gustaría también felicitar las intervenciones de Miguel Ángel de Rosa de Constitución me parece que han sido muy acertadas me parece que habéis hablado desde el corazón muchas veces en los actos a los que asisto de la discapacidad pues se repiten muchos discursos muchas intervenciones pero creo de verdad que habéis hablado desde el corazón y te voy a robar a ti Miguel Ángel parte de tu intervención creo que es muy acertado hablar de dónde venimos y a dónde vamos cómo ha evolucionado la discapacidad yo permitidme que cambie y ya no venga como director general sino como director del Real Patronato sobre Discapacidad que creo que es mucho más adecuado para este tipo de congresos este tipo de iniciativas este tipo de políticas que nos ayudan yo creo que a la sociedad en general el Real Patronato sobre Discapacidad es un organismo que se crea hace 107 años se crea con el fin de ayudar a las personas antes se llamaban de otra forma ahora a las personas con discapacidad y sus familias en temas sobre todo de higiene y pedagogía ha evolucionado la discapacidad han evolucionado las personas han evolucionado las necesidades y las demandas no voy a hacer un recorrido histórico porque creo que todos los que estamos aquí lo conocemos y además lo han reflejado muy bien bueno quiero poner en valor el trabajo que ha hecho aquí la Diputación de Cáceres de accesibilidad física no me he fijado en otro tipo de accesibilidades pero es espectacular el trabajo que se ha hecho en este convento es increíble y no podía dejarlo dejarlo pasar además pongo en valor lo bonito que es pero quería resaltar el trabajo que cuesta que cuesta esto y lo bien que está probablemente el director general de accesibilidad de Fundación 11 tenga algo más que decir y luego me dirá pues esto se podría mejorar esto se podría mejorar pero desde luego desde mi punto de vista como para barreras físicas en silla de ruedas espectacular quería poner en valor como iba diciendo el Real Patronato ha ido evolucionando con las necesidades de la discapacidad de las personas que tienen discapacidad y de sus familias hasta que en el año 2000 hasta el año 1997 que la reina de España se implica la reina Sofía se implica en todo lo que tiene que ver con la discapacidad asume la presidencia del Real Patronato y ya no nos preocupamos tanto de la higiene y de la pedagogía sino que nos metemos en la educación empezamos a trabajar por la educación de las personas con discapacidad y es años más tarde en el año 2003 cuando ya a través de la aprobación de la LISMI nos involucramos nos ocupamos de una forma transversal de la discapacidad desde el Real Patronato ya no es ocuparnos de la educación y ocuparnos del empleo y ocuparnos de la higiene no ahora nos ocupamos de derechos de los derechos que tienen las personas con discapacidad de los derechos que también afectan a sus familias de los derechos que piden las entidades de las personas que trabajan con personas con discapacidad y ya trabajamos desde el ocio la formación la sanidad todos los aspectos de la vida de cualquier persona con y sin discapacidad pero trabajamos por las personas con discapacidad y además trabajamos en todas las etapas de la vida desde el nacimiento hasta bueno pues hasta que hasta que fallecen en en este trabajo que hacemos por las personas con discapacidad y por sus familias siempre lo hacemos desde el diálogo tratamos de ser un punto de encuentro un lugar de reflexión un sitio donde las entidades se sienten a gusto donde desde ahí todos empujamos en la misma dirección y por supuesto donde escuchamos escuchamos las demandas y desde hace dos años venimos trabajando venimos impulsando lo que es la accesibilidad cognitiva desde el Real Patronato hemos impulsado un manual de lectura fácil hemos hecho la constitución española tan cuestionada y que tan buenos resultados han dado en los últimos 40 años para la sociedad española que son los 40 años donde más hemos prosperado en la historia de España hemos hecho la ley de derechos la ley general de derechos de personas con discapacidad y su inclusión social la hemos hecho accesible para que todo el mundo la pueda entender la hemos hecho también la convención de las Naciones Unidas esa convención que recoge tantos derechos y que tanto avance están dando no solo en España sino en otros países en derechos de personas con discapacidad quiero decir que hemos hecho muchas cosas queda muchísimo por hacer nos gustaría trabajar en pictogramas creo que es necesario creo que entre todos podemos impulsarlo y desde el Real Patronato cada día intentamos ser no sé cómo decirlo sin que suene muy cursi el organismo de la administración general del Estado más más sensible con la discapacidad está formado por unos funcionarios implicadísimos y que recogen todas las inquietudes todas las demandas de las entidades yo creo que entre todos podremos hacer una sociedad mejor una sociedad más inclusiva una sociedad más avanzada una sociedad más libre porque al final todo este tipo de iniciativas lo ha dicho la presidenta que el empleo hace a las personas más iguales y más libres pues recojo también me han gustado mucho de verdad las intervenciones recojo prácticamente y asumo como mías vuestras vuestras palabras y espero y confío que este congreso tan oportuno pues traiga beneficios ya no sólo para las entidades y para las personas que trabajan con las personas con discapacidad en España sino que se haga extensión pues a las personas que vienen de Austria de Portugal o de Israel no me queda más que dar por inaugurado este congreso y que lo aprovechemos todos mucho compartamos experiencias compartamos conocimiento y vernos el año que viene en la segunda edición muchas gracias ya lo has dicho ya lo has dicho ya lo has dicho bien pues queda lo más importante lo más importante es que hay 435 inscritos en este congreso otras 100 personas en lista de espera y eso es la muestra del interés que ha despertado este congreso ahora me queda nada más que agradeceros a todas las personas que se han inscrito vuestra presencia aquí y que realmente sea provechoso y compartamos el conocimiento y avancemos en accesibilidad cognitiva muchas gracias gracias